¡Suscríbete al canal! Para el segundo equipo, 5000 créditos, el kit del torneo para una de las clases por 90 días y las skins de Avalancha. Para los equipos en tercera y cuarta posición, 3000 créditos, el kit de torneo para una de las clases por 30 días y las skins de Avalancha también. Y para los equipos de la quinta a octava posición, 2000 créditos y el kit del torneo para una de las clases por 7 días. Para participar, tenéis que registraros el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo con un equipo de 5 miembros y optativamente 2 suplentes. Recordad que para participar debéis tener al menos 16 años y la cuenta de nivel 25 o más. También comentaros que ha habido algunos cambios en las reglas, entre ellos que el capitán del equipo deberá tener una cuenta de Discord, el sistema de comunicación de audio y chat que bastantes conocéis que utilizo desde hace ya un tiempo para el canal, y Warface también. Así que también os dejo el enlace de su Discord en la descripción de este vídeo. Como siempre también os dejo el enlace con las reglas del torneo en la descripción. Y nada chicos, hasta aquí las novedades del torneo por ahora, ya que cuando se sepan los usuarios os los traeré en otro vídeo. Así que ya sabéis, si queréis luciros e intentar ganar los premios, apuntaros. Y como siempre, espero que os haya sido útil, os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau.